Tranquilo, Bowser Demon. Tranquilo, oh por deus. ¡Ey! ¡Métete con alguien de tu tamaño! Hola más y más, espero estén listos para una nueva y muy loca aventura porque hoy vamos a seguir jugando este jueguito de aquí que se llama Mario con un cero al final. Vamos a estar jugando uno de los tantos mods, uno de los tantos mapas que existen para esta joyita. Este de aquí tiene un nombre bien raro, Sist, algo así. La cosa es que parece estar lleno de memes, parece estar lleno de chistes, parece estar lleno de diversión. Así que vamos a darle de una vez, ¿qué les parece, oigan? Cuéntenme qué les parece. ¡Oh por deus, qué bonito! Es la musiquita del show de Mario. La musiquita del show de Mario, hay cabezas por aquí, ok. Ok, miren, es un tubo del marrito sacando cabezas de marrito. Me encanta, o sea, me la paso bien, no sé si me entienden, ¿no? No sé si me comprenden, la musiquita como que repiten lo mismo una y otra vez, me encanta. Por cierto, este juego tiene algo muy genial, que puedes tirar como que portales, ¿ven? No sé cómo tirar el otro portal. La cosa es que puedes hacer dos portales, Dios mío, no se va a callar el amiguito, ¿no? No se va, ahí está, ahí está, miren, entonces, es como un portal. Que te puedes, ¿qué demonios? Ah, miren, hay como algo, algo ahí, miren. Te metes y sales por el otro portal, es locazo, ¿eh? Es bien re loco. Oh por deus, ¿qué es esto? Oh por deus, un hongo. Me está aturdiendo un poco la música, la verdad, no les voy a mentir. Me está aturdiendo un poco, me estoy volviendo loco. Y me imagino que ustedes también, ¿eh? Ya, amiguito. Just step from side to side. Do the Mario dance with me. Oh, miren que es una piña. Ok, se cayó un poco, gracias, gracias. Ojo, no me disgusta el rap de Mario. No me disgusta para nada, cracks, pero tampoco es para que me repitas la misma estrofa. Ahí vamos de nuevo. Dance with arms from side to side. Miren los gatos, los gatos demon, vamos a matar. Oh, por deus, ¿qué? Me perdí, oh, me paralizaron. Pensé que se había glitcheado, ok. You got it. Tan, tan, taran, tan. Tan, 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 tan. A ver, que bonito, miren eso, miren eso, miren ese locurón, miren ese locurón. Locurón, ¿eh? Un locurón, Mario Portal, ¿quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Ok, me pasé el primer nivel, por favor, cámbienme la musiquita, ok. Bastante loco. Como ustedes habrán podido ver, como ustedes habrán podido observar, bastante loco este modcito. Un locurón, un completo locurón. Vamos a ver con qué sorpresas nos espera el siguiente, el mundo 1, 2. Vamos a ver, vamos a ver. Oh, la, la, qué buena musiquita. Por fin te has presentado, dice BTG. No sé si te has dado cuenta todavía, pero el mundo está siendo controlado por B y King. Y se armaba de cabezas de Mario, oh, por dios. Entonces, encuéntrame en el 4-1, es seguro ahí. La ruta más rápida es probablemente el único camino ahora. Puedes entrar por el Warp Z1. Ten cuidado, dice, ok. ¿Tengo que entrar por el Warp, entonces? Según ese televisorcito, deberíamos entrar por el Warp. No, oh, por deus. Oh, dios mío, es una sombra, miren. Oh, ey. ¿Qué? Viene, viene por mí la sombriki. Ey, sombriki. Relájese sombr... Oh, no le pasa nada, es inmortal. Oh, no, oh, no los... Oh, por deus, la musiquita. La musiquita... Oh, ok, miren eso. Son Joshis gorditos. Los Joshis gorditos con gráficos realistas. Me morí. No sé qué está pasando, oigan. ¿Para qué les voy a mentir? No entiendo nada. No entiendo absolutamente nada. Lo que sí les puedo decir, ¿no? Lo que sí les puedo confirmar es que fácil... Así como uno diga, oye, qué bruto, qué fácil... No, pues no está, ¿no? Fácil no está. Y me están quedando cada vez menos vidas, ¿ah? Peligroso. Peligroso situazado. Tengo que escapar de ese amiguito de sombra. Tengo que apurarme. Tengo que apresurarme. A ver, vamos a lanzar un Koopa Troopa para allá. No, pues, hermano. Oh, por deus. Dios mío, los gorditos. Es imposible este juego. Game over. Perdí. Perdí. Listo, ya está. Se acabó. 10 puntos. Bueno, lo intentaré otra vez, ¿no? No haré que los torturen. Tranquilos. Yo me paso esto. Ustedes... ¡Ustedes relajados, cracks! Me metí por el warp. Miren esto. Hay unas botitas acá. ¡Oh, por deus! Encontraste el drip, dice. Es la espada. Es la espada de Link. Ok, es un nuevo poder. En este Mario hay un montón de poderes nuevos. Eso sí les digo, ¿ah? Es como una espada. O sea, es pésimo, ¿ah? Es pésimo porque no tiene ese rango. Pero bueno, al menos... Al menos pasé rápido el nivel. Es una locura. Sé que he dicho varias veces la palabra locura durante esta aventura. Pero realmente es una locura, cracks. Realmente es un locuro. Yo no sé qué nos va a esperar a continuación. Yo no lo sé. Hora de intentarlo otra vez. Vamos rápido, ¿ya? Vamos rapidito para que no me agarre... ¡Ah, el clon! Supuestamente es un clon cósmico. Imita todo lo que hacemos los Yoshi's Demon. Y tengo que... Tengo que dormir rápido. ¡Ah, esos rayos láser! ¡Por dios! ¿Cómo los mato? ¿Cómo, cómo, cómo sobrevivo? Oigan, oigan, es una locura esto. Prácticamente imposible. Ya, 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 ya. Ya saldremos campeones cracks. Ya saldremos campeones cracks. Hay que ser veloces. Para que no te agarre el... El otro amiguito. Hay que ser rápidos. Velociraptors... Me va a agarrar ahorita. Me agarró. Me agarró el Demon. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, no! Las cabezas Demon. ¡Corre! Por favor. ¿Qué demonios suena? ¿Qué estoy escuchando? ¡Oh, por dios! Hay otro clon ahora. Otro clon cósmico. Vienen por mí los clones cósmicos. Perdí a Longauri. Están re locos, ¿ah? Lo están rompiendo todo. Me voy por el Warp. Ok. Ok. Bienvenido a la zona del Warp. Ok. El único camino es ir aquí. Va, escapa. Ya, pasé. No sé quién estaba cantando en el fondo. No sé qué está pasando. Pero ya estamos aquí. Mundo 4-1. Viene el televisor. Oye, qué bueno que lograste escapar de ahí vivo. Aparentemente el Rey AA está usando un montón de memes y emotes para ganar. He escuchado que hay un tubo especial que te va a enseñar todas las habilidades y poderes dentro de ellos. Deberías intentar encontrarlo. De todas maneras, te deseo la mejor de las suertes. Ahí nos vemos. Dice BTG. Ok. ¿Qué es esto? Es un botón. ¡Qué buena musiquita! ¡Me encanta! Oh, por Dios. ¿Qué es esto? Porque hay un pedazo distinto de cielo. No hay enemigos aquí, ¿no? No es el Lakitu. En este nivel aparece el infame Lakitu por primera vez en el juego original. Al mundo 4-2, dice. Ok. ¿Debería ir al 4-2? ¿O debería entrar a los tubos? Uy, está medio raro esto, ¿eh? Oh. ¿Qué? Pachamp. Ah, todos los poderes. Te congela. Pachamp. Actúa como Koopa, dice. Pachamp. Tenemos al 9.0 que dispara lásers. I don't hit. Que rebota. Pipón. Ok, ni siquiera está Pipón. Pipón no está. Este es el tubo del que hablaba el amiguito, ¿no? Shellhit. Tenemos al Josh. Ah, ah. Oh, miren ese. Ja, 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 ja. Qué deb... Ok. Por Dios. Ok, el half world. Ah, es como que el hoop. Ok. Acá podemos entrar a los distintos niveles. Oigan, este está bien loco, la verdad. Está re, re, re loco esto. Quiero conseguir lo que sea un Hongauri. Ahí está el Hongauri. Vamos. Supongo que miré al 4-2, ¿no? Un botón inútil, dice. Ok. Es un botón inútil eso. No sirve para nada. Ok, está rota la meta. ¿Puedo entrar acá? ¿No? Hay el cubito de portal. ¿Lo vieron? Yo lo vi. Yo lo vi. No sé si ustedes lo vieron. Ok, entonces tengo que irme al 4-2 rebotando en... Ah, miren, era un hongo. Lo podía agarrar. Rebotando en el rebotín de más atrás. Ok, vamos para allá entonces. A ver, al 4-2 nos vamos. Se va a poner complicado, eso estoy seguro, ¿ah? Estoy 100% seguro que las cosas se van a poner feas en el 4-2, ¿eh? Lo presiento. Ok. Acá debería poder agarrar mi flor de fuego que normalmente estaría aquí, ¿no? Oh, miren eso. No despier... Miren, qué genial. No despiertes... No lo despiertes, dice. Ok, haré caso, pues no lo despertaré. Oh, no, la musiquita. La musiquita otra vez. La musiquita Demon. Un rap. Un rap de aquellos, ¿eh? Ok, me voy a los cielos. Estoy loco. Yo, yo... Como que me dejo llevar, si se dan cuenta. Yo, yo me estoy... Me estoy dejando llevar. Ok. Pa, 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 pa. Dude, dame... Miren, camino hacia atrás como Michael Jackson. Qué bonito. Mírenme ahí. El moonwalk. 10 puntos. Oh, llegué al mundo 8 de frente. ¿Me estoy salteando niveles o no? Ya no sé. Ok. Ahí está el Pac-Man. Los Goombas con ojos Demon. El marrito re loco, ¿no? El marrito re Demon. Ok. Ese sonido es de... Ese es Somari, ¿no? Sí, es... Es Somari. ¿Se acuerdan de Somari, no? Del juego pirata de la Famicom en el que Mario era... Uy, podría ganar vidas acá. Si tan solo hubiera más Goombas, oigan. Una pena. Hubiese estado bueno a ganar viduelas, oigan. Pero bueno, como les decía, Somari... Somari. El crack de Somari, ¿eh? Somari. ¿Lo recuerdan o no? Los que recuerdan... Oh, por Dios. Los que recuerdan a... Oh, por Dios. Los que recuerdan a Somari, por favor. Déjenlo en los comentarios. Este nivel está imposible. Creo que voy a perder. Oigan, creo que voy a perder. Oigan, creo que voy a perder. Voy a perder, der, der. Creo que voy a perder. Fuera de bromas, ¿eh? ¿Y por qué lo digo? Pues porque ya no tengo vidas, cracks. Ya no tengo vidas. Última vida. Ya no hay hongos. Solo hay tristezas. Esa parte que se viene con los... Con los buretto, birso. Es una completa locura. Y acá no puedo ganar viduelas. Hubiese estado bueno, ¿no? Daaaat. Ok. From side to side. Do the Mario dance with me. Ok. Acá, ¿qué tengo que hacer? O sea, saltar en los... Oh, por Dios. Saltar en ellos. Pero está medio complicadillo, ¿eh? Oh, por Dios. ¿Cómo? ¿Cómo hago ahí? Oigan. Oigan, puedo ser Luigi también. Y cambiarle el sombrero. Oh, por Dios. Hermoso Luigi Rey. Porque Luigi es un rey. Miren, hay varios, ¿ah? Luigi Rey. ¿No le puedo quitar el... El portal? De repente puedo quitarle el portal, ¿no? O sea, digo porque... No lo necesito, en verdad. Debe haber alguna manera de quitarle el portal, ¿ah? Modo portal, miren ahí. Ah, no, no puedo. Tengo que desbloquear estos al terminar los niveles de Super Mario. Ah, tengo que jugarme los niveles de SMB. Deberíamos jugarlos algún día, ¿eh? Deberíamos desjugarlos algún día. Pero bueno. Ah, miren, puedo elegir el mundo 8. Excelente. ¡Qué bonito! ¡Vamos, Luigi! ¡Pum! 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 ¡Vamos para allá! Ok, se viene esta parte que es una locura completa, ¿eh? Una locura porque salen demasiado rápido los buretos. ¿Qué? Se supone que debo... ¡Hup! ¡Hup! ¡No! Caigo como un plomo, ¿ah? Como un plomífero. Como un plomero. ¡Vamos! Dispara, pues, apestoso. Oigan, se está... Se está yendo al demon todo aquí, ¿eh? Se está yendo toditito al demon, ¿eh? ¡Para! ¡Ah! ¡Oh, me morí! Es que me asustó. Me asustó el bureto. El bureto, Piro-san. Está bien complicada esa parte, ¿eh? Bien complicadito. ¡Hup! ¡Drup! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Duda Mario! Por favor, ongauris. ¡Uy, estrella Uri! Mejor aún. ¡Hup! ¡Vamos! ¡A meterle turbo! ¡Vamos! ¡Turbina! ¡Oye! ¡Me engañó! ¡Me engañó! Pensé que iba a tocar un sólido ahí. Me fui... En conclusión, me fui al demon. Your step from side to side. ¡Vamos! ¡Eh, truichi! ¡Vamos pa' allá! ¡Hup! ¡Drup! ¡Ya! ¡Listo! ¡No te mueras, porfa! ¡Por fitas! ¡Por favorcito! Oigan, deberían darte aunque sea... ¡Dios mío! Aunque sea un ongauri, ¿no? Aunque sea un ongauri algo. Está complicado esto, ¿eh? ¡Hup! ¡Ya! Cuidado con las plantas piraña con forma de somari. ¡Por favor! ¡Por! ¡Oh, qué genial! Me encanta. Me encanta. Me encanta. Es un... Me morí. Me morí, pero me... ¿Saben qué? Me encanta. Me fascina. Oigan, qué bien hechicito está esto, ¿eh? ¡Woo! Eh... Vamos a intentarlo otra vez. La tercera es la vencida, Oigan. ¡Vamos! Y ahora sí. Tengo la estrellita... Para triunfar, ¿eh? La estrellita... Pensé que lo iba a atravesar. No pensé que me iba a... A matar así. No... No lo pensé. No lo pensé. Y ahora sí sale la victoria, ¿eh? Vamos. Con la estrellita. Vamos a triunfar. Ok. Acá aparece el timen, ¿eh? El re-timen. Tengo que tener muchísimo cuidado. Ya. Listo. Ahora sí. Vamos. Con calma. ¡Uy! Se apura. Este apesoso. Uy, no se me va la estrella nunca. ¡Oh! ¡Oh! Me atraqué. Me atraqué. Me atraqué como todo un pezuñín. Oigan, qué difícil, ¿eh? Está complicado. Y la música, la verdad. Les voy a ser sincero. No ayuda. No ayuda la musiquita. No ayuda para nada. A ver. Vámonos. Vamos. Métele turbo, papá. Métele turbina, amiguito. ¡Oh, por Dios! Las dos músicas se juntan, Dios mío. El Duda Mario y la musiquita de la persecución. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Oh, wow! Oigan, qué Durango Kid. Qué Durango Kid. Está difícil, ¿eh? Me suicido para ganar tres vidas otra vez. ¡Wow! Se puede. Se puede, pero se va a sufrir, ¿eh? Ya les digo yo. Se va a sufrir, cracks. Deberían darme un Nongauri. Aunque sea alguito, ¿no? Alguito, oigan. ¡Ah! ¡Me atraco todo el día! ¡Ah! ¡Me atraco todo el santo día en esa parte! ¡Oh, eh! ¡Oigan! ¡Ah! Ya está ese, ¿eh? Esta es cracks. Esta es cracks. Estoy hecho un loco, ¿eh? Como ustedes podrán ver, estoy hecho un demente. Ahí apareció el demon. Ya, la música acá se pone loca, pero vamos que se puede. Vamos que se puede, compañero. Vamos. No, no. Apúrate, apúrate, apúrate. 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 ¡Lo logré! ¡Aleluya! Oigan, qué difícil esto, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué complicado! Y ahora si me muero, voy a tener que comenzar desde el 8-1 y no deseo. No, 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 no. No deseo. Así que, por favor, vamos con calma, ¿eh? Y acá aparece un laquito, ¿no? ¿Qué son esas cosas? ¿Has ido? ¿Son piñas? Son piñas, ¿no? Son piñas verdes que saltan. Dame hongo, hermano. Dame un hongauri, compañero. Acá había vida, ¿no? Normalmente, sí, ya. Vida. La voy a agarrar. Eso es para no morirme, ¿no? Para no irme a... ¡No! ¿Por qué soy así? ¡Dios mío! ¿Qué tengo? Estoy loco. Estoy loco. Estoy muy loco. Viduela, por favor. Venga para acá. Arf, Viduela. Venga para acá, Viduela. Muy bien. De ahí se viene el nivel de los Hammer Bros, que va a ser un infierno, ¿ah? Un verdadero le inferno. ¿No había hongo acá? Tiene que haber hongo en algún lado, ¿no? Un castillote, ok. Oh, por Dios. Es el castillote Demon. Oh, no. ¿Qué? Oh, salían unas letras. ¡Oh! 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 ¡Qué genial esto! ¡Me encanta! Dos Koopalings. Me siento en Mario Maker, memory. Me sentí en Mario Maker, pero antes de poder sentir la magia del Maker. Memory. Memory. Bueno, no importa. Siento que ya estoy cerca, ¿eh? Cerca de la victoria. ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo, oigan! A ver, vamos a ver los otros tubos de repente, ¿no? ¿Qué dice acá? Bowser Robot, Koopalings y Brainwash Zip. A ver, Bowser Robot. El robot de Bowser. A ver qué tal es. Oh, es un Bowser. Mírenlo. ¿Pero es un robot? Yo no lo veo que sea un robot. Yo lo veo como un Bowser normal. ¡Ay, ay, ay! Tranquilo, Bowser Demon. Tranquilo. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Lo glitché todo. Lo glitché todo. O sea, no sé ni qué hice, pero... La cabecita se disparó contra mí como un demon. Bueno, al menos nos da chance de ver el otro jefe, ¿no? Que hay ahí. Está complicado. Pero tranquilos que esto va a salir. ¡Tiene que salir, mis maguitos y maguitas! ¡Tiene que salir! A ver, vamos por el último. El que dice Brainwash Zip. Brainwash Zip. A ver... ¡Oh! Ok, supongo que lo chancaré. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios estoy... ¿Qué es esto? ¿Qué está...? ¿Qué está pasando? Un poco complicado, ¿no? Golpearlo. Ahí. Cháncalo. Cháncalo. ¡Oh! ¿Cómo le pego? No tengo idea de nada. No tengo idea de nada. No sé ni qué estoy jugando ya. Ya, 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 ya. Ya no sé qué está pasando, la verdad. Ya dejó de tener sentido para mí esto. No sé qué está ocurriendo. Oigan. Bueno, creo que los Koopalins son lo más fácil. No sé. ¡Oh! Ahora son otros Koopalins. ¿Qué? ¡Oh! 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 Ok. ¿Son otros Koopalins Godes? Muy bien. Eso me gusta. ¡No! ¡Seas ratón Mickey! ¡No seas ratón Mickey Mouse! Les puedo ganar a los Koopalins, ¿ah? Creo que los Koopalins son nuestra mejor chance de sobrevivir. Ya les digo yo, ¿eh? Ya les digo yo. ¡Oh, no! Ahora es Ludwig. ¡Oh, no! Los pesaditos son el problema porque esos te paralizan, ¿ah? Ahí hay un gravísimo problema, oigan. Oigan, yes. Ahora es Wendolin. Un poco complicado. Sobre todo si no te dan poderes, oigan, ¿no? Algún honguito, algo, oigan. ¡Alguito! ¡Por favor! ¡Un poco de piedad! ¡Oh, no! Es uno pesadito. Con los pesaditos estoy hecho, ¿ah? Estoy recontrahecho con estos gordelos. Al Roy, Ludwig, todos los gordelos. ¡Oh, oh, por de! ¡Oh, qué pasó! ¡Se rebuguió! ¡Qué demonio! ¿Qué acaba de pasar? Voy a intentar con el robot de Bowser, ya. Porque no está funcionando lo otro. No está funcionando para nada. A ver. Robot de Bowser, por favor. Ya. Ok. Ya, cuidadito que ahorita comienzan a caer esas cabecitas. Que dan la vueltota y... ¡Oh, por de! Ok. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Todos los jefes son un infierno, ¿ah? Todititos. Sin excepción, oigan. Robot de Bowser otra vez. Esto les voy a tratar de estar alejado de la cabecita esa que cae, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! A ver, calmaditos. Acá bien lejitos, ya, para que no caiga. Ah, igual cae. Una pezuñada. Ahí viene, viene por mí. ¡Oh, por de! Ok, también rompe el suelo. Ya, ok. ¡Oh, Dios santo! ¡No! ¿Te mata después de estrellarse? ¡Ay, ay, ay! Pero ya estoy más cerca. Cada vez más cerca. Cada vez un pasito, un pasitito más cerca. Ya se viene. Ya se viene la victoria. Ustedes tranquilos. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a usar los portales, ¿ya? ¡Oh, por deus! ¡Oh, por deus! No sé dónde estoy. ¡Ah, puedo dar toda la vuelta! Eso es importante, ¿eh? Importante saberlo. Viene por mí el demon. Viene por mí el demon. Se estrelló ahí. Vamos, que se muera. ¡Ay, qué mala suerte! Protégeme, pared. ¡Arf! ¡Oh, por deus! Este es un locurón, oigan. Este es un verdadero locurón. No sé cómo sigo vivo. La cabeza se buggeó completamente. ¡No! ¡Miren esa carita! Se quedó gritando. ¡Oh, no! Oigan, qué difícil. Qué difícil, pero siento que estamos a nada. Y siento que la pelea contra Bowser es nuestro boleto a la victoria. Esa es. Esa es. Ya va a salir. Ustedes tranquilos. ¡Ah! ¡Oh, por deus! ¡No! Una locura, oigan. Esas cabecitas son... De verdad que tienes que tener mucha suerte en esa pelea. Yo creo que voy a intentar a los Koopalings otra vez. No sé. Todo está difícil. Y el tema es que te deberían dar, aunque sea un honguito, ¿no? Algo te deberían dar, ¿eh? Alguito. Algo para... Para la moral, sobre todo, ¿no? Para la moral pepáurica. Oigan. Sí, 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 sí. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. A ver, Koopalings, por favor. Ningún gordelo. Ya, no son gordelos. ¡Ay, ay, ay! ¡Meu deus! ¡Meu deus! ¡Me acorralaron, pues! ¡Me acorralaron! A ver, estrategia. ¡Me teleporteo! ¡Me teleporteo como un loco! Casi grito. Casi grito, pero me contuve, oigan. Oigan, me contuve. Sí. Me contuve, me contuve. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. 50 game of us. Urudez. ¡Vamos! Ya, ok. Ya, cuidado con Wendolin. Cuidado con Wendolin. ¡Con Pesuñendolin, por favor! Ah, también teleportean los rayos. Ya. Ok. No, una locura esto. Oh, por deus. Dale a Wendolin. Oh, por deus. Y los rayos nunca dejan de salir. Gracias al portal. Nunca dejan de salir. Cada vez más rayos. Miren esta locura. Ya como que no tiene sentido, ¿no? Ya como que deja de tener sentido en cierto momento la pelea. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Deja de tener sentido, oigan. ¡Hay un solo Koopalink ahora! ¿Qué demonios? Ya, tiene que ser esta, ¿ah? Si no es esta ya no sé cuándo, ¿ah? Si esta no es... Ya no es ninguna, ¿eh? Uy, le gané. Le gané el Koopalink. ¡Por fin! ¡Aleluya! Se buggeó. No sé qué pasó, pero... Tiene sentido que sea solo uno en lugar de dos, ¿no? Qué bonito. Por fin el 8-3. A ver, por favor, un Ongauri. Oh, no. No cantes, hermano. Basta de cantar, por favor. Basta de cantar el Dudamario, por favor. Oh, por Dios. All together now. Podría ganar vidas aquí, ¿no? No, no podría. No las rompe. Ese Lakitu está re loco. Ok. Cuidado con el Lakitu. ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, no! Los Marios. ¡Hongo, por favor! ¿Dónde hay Ongo? ¿Dónde hay Ongo? ¿Dónde hay Ongo? No dejan de salir. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Lo podré matar? No se deja, ¿eh? ¡No se deja! ¡Oh, no! Esto es una locura, ¿eh? O sea, ya como que... Se han vuelto locos en esta parte del jueguito. Son los Marios Derpys. Están tirando doritos. Los Marios Derpys tirando doritos. Esos son los Hammer Bros. Los Marios Derpys que tiran doritos. ¿No los puedo matar? Ongo, por favor. Ongauri. ¿Alguien? Por favor, piedad. Piedad para el Dondru. Un Ongauri, vamos. Un Ongauri. No, no seas así. No seas así, jueguito. Jueguito. No puedes ser así, hermano. Oh, no. Es el nivel de los Hammer Bros, ¿eh? ¡Oh! Cuidado con los doritos. ¡Oh! Dios mío. Dios mío. Cuidado con el... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¡Wow! No, esto es de locos. Esto es de locos. Esto es de locos. Ya, Trujillo. Ahora sí, por favor, hermano, ¿ya? ¡No! 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 ¡Qué mala suerte! Me cayó en la cabeza. Me quedan dos vidas nomás. Todo o nada, cracks. Lo que sí les digo. Lo que sí les informo. Y de una vez se los digo. No la vuelvo a jugar, ¿eh? No lo vuelvo a jugar esto, cracks. De ninguna manera. Tendría que comenzar desde el 8-1. No hay forma. Este es nuestro último... Nuestro último intento de pasar esta locura, ¿eh? Porque una locura es. No lo vamos a negar. Intenté meterme por debajo del dorito. No se pudo. Última vida. Lo que sea que el Dudamario quiera, ¿eh? Lo que sea que el Dudamario quiera. Por favor. ¡Qué locura! ¿Qué lo... ¿Qué lo... ¿Qué lo... ¿Qué locura? ¿Qué locura realmente? Casi me caigo al hueco. Me caí al hueco. Ya está. No se pudo. No. No se pudo. No hay manera de poner vidas infinitas, ¿no? No, no puedo usar cheats. No, de locos. De locos, cracks. De locos. No te dejas seleccionar el... No, 8-1. No hay manera. Ahí lo vamos a dejar, cracks. Se me acabó la paciencia. Se me agotó. Así que nada. Estuvo bueno, pero sí un poco brutal, ¿no? Un poco brutal sobre todo porque no había ni power-ups. Ni nada. Pero bueno. Vamos a mandar ahora los tres saluditos del video. El primer saludo para el Loli Red. Que dice que ya que estamos jugando Mario, te recomiendo que el próximo Mac Pack de Stisco. Es justo, lo estamos probando. Gracias por la recomendación, crack. Segundo saluda para Itoad. Que dice que continuemos con los juegos.es y así lo haremos, mi hermano. Y el último saluda para Alan Stark. Que dice que el video le dio más risa que miedo grande. Crack, a todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo más y más. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.